Estos son ejemplos del espíritu emprendedor y el clima de confianza que imperen la actualidad. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, al señor Seyed Resvani, director general de Murías, se inauguraron las instalaciones de primer nivel del Hotel Dream. De Pal de Acapulco de Juárez, Astudillo Flores. El director general de Mextlani. La presidencia de los mejores y mejor calidad de vida para todos. El reciente viaje que tuve la oportunidad de realizar a los emprendedores. En nuestro estado, Ernesto Rodríguez Escalona. El director arquitectónico del proyecto, arquitecto José de Arribatea. El diseño arquitectónico, a cargo de Monjao Arquitectos, contempla la edificación de un estadio principal de 17.725 metros cuadrados, con capacidad para 10.229 espectadores. El director del Abierto Mexicano de Ténis. El licenciado Ernesto. En 2016 hicimos un compromiso con Guerrero, el cual quedó plasmado en el plan Maestro Princes Diamante 2017-2022. Que salga la obra. Gracias, gracias. 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 Gracias.